Buen día bros, hoy estamos con otro video y estamos con GTA V Online Si, aquí Enix Calvo comentando porque me hizo cortar el cabello y creo que se me fue un poquito bajo más de la cuenta Pero bueno, buenísima video reacción Y es que tenemos posiblemente al último trailer de Cayo Perico de GTA V Online Ya mañana llega Cayo Perico, si gente por fin ya llega La gran actualización obviamente tendrán contenido de locura, o sea muchísimos videos, directos y lo que se pueda joder Y ahora si vamos gente con lo que tenemos aquí a la mano y es el último trailer de GTA V Cayo Perico Estoy en la página de Rockstar Games, no estoy en Youtube, muchos dirán por qué Y es que en Rockstar Games el video está sin pérdida de calidad Youtube saben que le quita calidad y eso, aquí no Y después de la reacción analizaremos frame a frame en este mismo video Para combinar con más detalle, así que vamos a verlo Joder en grande Y está en español Se mira bien, esperaba Al wey más malo Que verga Que bien suena joder Joder Mire gente eso Un submarino Uff Se mira muy bien Joder que bien lo hace Rockstar Games hace los trailers también De Cayo Perico Heist 15 de diciembre, o sea mañana Rockstar Games O sea que bien hacen los trailers cabrón, o sea tipo lo hacen re bien Me encanta, son cortitos pero me encantan cada uno que veo Y ahora si gente vamos por el análisis frame a frame de este trailer Así que vamos a ver Comenzamos mirando a dos chicas que van de viaje en un avión Obviamente a Cayo Perico Así que desde aquí no sabremos si el viaje se podrá tipo ir por la isla sin hacer la misión Caminar por ahí Como el mapa que tenemos Que podamos caminar en él sin estar haciendo un golpe Esto todavía no lo sabemos Con esto no se tira más a que no Pero habrá que ver Yo espero que sí Dice estamos en el lugar correcto para la fiesta ¿Podemos publicar cosas? ¿Hay algún hashtag? Pregunta la tipa Y aquí pasamos a la isla Que se mira muy grande Y aparece Grand Theft Auto Online de Cayo Perico Heist Seguimos avanzando Y bueno de aquí pasamos a una fiesta Que se mira bastante bien Como la parte buena Diversión bla 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 Y miramos al DJ Que lo conocemos el tipo de los clubs nocturnos Si no estoy mal Y dice estamos aquí gracias a un hombre bla 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 Ah no es este güey que lo dice Me equivoqué El güey de aquí Y aquí pasamos Creo que al tipo Al que es dueño de la isla Y así Que posiblemente sea un elquetraficante O algo así Sinceramente una cosa aquí gente Dice ya no están en territorio nacional Todo se vale Y es este güey Yo pensaba sinceramente Que iba a ser un güey más atemorizante Más amenazante O sea Y es algo más serio Pero sinceramente Ese güey Parece malo O sea Mi parecer es como que No sé No creo que sea un enemigo memorable Sinceramente la saga Creo que no va a ser eso Va a ser un tipo más Espero que me cierren la boca Lo espero y que sea un güey Muy cabrón y todo O muy listo O lo que sea Pero por ahora Sinceramente no O sea Lo viro un pendejo más Dice Lo he visto con los ojos Bien desorbitados Persiguiendo a una supermodelo Por la playa Sobre una pantera Güey No sé No sé Dice Habrá que ver Dice No entendí Ni una sola palabra De la chica Y comisaría música Recuerden que el trailer Va mucho como con la música Con el ritmo Así que capaz Aquí no parece boom Pero ya lo miramos Y sí está Cabrón Y se siente muy bien Dice Kid Records Y abajo Hay 1994 Que dice Fiesta Fiesta Aquí dice Un chingo de guardia Seguridad de alta tecnología Ahí miramos al guardia A la derecha En esa torre Con un fusil Así que capaz De ser bien protegido Habrá que verlo Pero lo que más me interesa Es la alta tecnología Que habrá que ver Qué tanto es Dice Brian Cloner Me hablaba cargando ahí Dice Necesito que alguien le robe Aquí miramos Uf Qué buena imagen Se mira ahí gente Ahí miramos Cómo se puede ingresar Seguramente Cómo se ingresa ahí Cortando vidrios Y eso Qué carajos es Se mira increíblemente valioso Como una pantera Pero uf Como de en oro Y esto qué es No sé qué es Pero son piedras preciosas Está tremendo Dice obviamente Necesitarás un submarino Y aparece esto tremendo Gente Y puuuh Aquí lo miramos Uf Se mira tan tecnológico Hay un misil Pero un momento antes de eso No sé Si se podrá comprar Seguramente sí Como se ha dicho Pero si también se pueda mover Tipo por donde uno quiera Por las aguas Eso sería increíble Y aquí avanzamos Al misil Efectos sonidos Súper especiales Ahí Y va a ser un helicóptero Vum Pau Y pasa otra imagen Está muy hecho el taller Pero uf ¿Será que se podrá bajar Helicópteros con ese tipo de misiles? Seguramente sí Y está cabrón Pero también se podrá enviar misiles Tipo En el submarino propio A la ciudad A joder gente Es una muy buena pregunta ¿Contra el mercado Será efectiva también El submarino? Hay muchas preguntas Gente ahí Venga la ruta Ahí se mira un mapa Que uf Se puede mirar Muchas cosas Gente Miren ahí Creo que se mira Un millón de dólares Bueno Un millón cien Abajo se mira Dos millones O ochocientos Cuarenta y ocho mil dólares ¿Qué será eso? Se mira más cosas a la izquierda Pero no se alcanza a leer Y bueno Se miran varios puntos ¿Será como zona Donde puede robar Como más o menos dinero? ¿O será para entrar? ¿O formas de entrar? ¿O no sé? ¿No sabe qué es eso? O yo no lo sé Ahí aparecen muchas más O serán enemigos Posiciones ¿Sabe? Y aquí entra otra parte Disparando Hay lanchas Se mira bastante bien Y aquí miramos gente oro Y dice Intentamos salir de aquí Sin perder una oreja Y con un buen bronceado Así que también va a haber oro Está curioso O sea también Que se puede robar oro Además de todo lo demás No sé gente Muchas preguntas Y si intentamos Aquí el tipo dice esto ¿Qué era que lo decía? Helicóptero se mira ahí Saliendo o entrando No se sabe DJs Aquí se mira mucho La música Gente O sea Miro que es muy musical Todo Y aquí aparece El gran tefauro Online de Calle Perico 15 de diciembre Y ahí está gente El trailer Rockstar Games ¿Qué puedo decirles gente? Una cosa que capaz Este no fue El mejor análisis del trailer Tipo frame a frame No me ultra concentré En analizarlo Eso debo admitirlo Pero lo analizamos Bastante bien Quise que fuera un poquito rápido Fuera frame a frame Pero rapidito Porque tengo que subir Varios videos hoy Y sorpresitas Porque se viene mañana Calle Perico Pero creo que el video Estuvo muy bien Y espero que os haya gustado Muchísimo A mí me encantó hacerlo Y esta como dinámica Me encanta No sé por qué Como que me gusta Y en futuros trailers De cualquier juego Haremos tipo La reacción Si el trailer No es muy largo Y el análisis Frame a frame Creo que está muy bien Y a mí me encanta Escriban en los comentarios Si a ustedes también les gusta Tipo este tipo de análisis Análisis Reacciones Sería de mucha utilidad Para mí Así que bueno gente Ahora sí Sin más dilación Nos veríamos En un próximo video De GTA V Online Gracias por ver el video Y chao Gracias